Música Del cementerio Tengo Yo en mi casita Un rusa Música Con tierrecito Del cementerio Y al año Me he hecho Una rusa Y a mi Me había Empezado A llamar Era Mi mamita A llamar 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 Criticando a los demás, la gente tonta se divierte ahí. Criticando a los demás, yo no critico a nadie, ni lo pienso. Yo critico porque yo vivo a mi aire.